Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy quiero ampliar la noticia sobre el impactante recuerdo de Ande en la vida de Kerem Bursin. Prepárense para conocer todos los detalles. Desde que se desataron los rumores y especulaciones sobre la relación entre Kerem Bursin y Ande, los seguidores de ambos actores no han dejado de estar pendientes de cualquier nueva información que pueda surgir. La pareja formada por estos talentosos actores fue una de las más queridas en la pantalla y su química trascendió más allá de las grabaciones. A lo largo de su relación, Kerem Bursin y Ande compartieron momentos únicos e inolvidables, tanto dentro como fuera de la pantalla. Su complicidad y cariño eran evidentes, lo que llevó a que muchos espectadores se ilusionaran con la posibilidad de que su amor perdurara en la vida real. Sin embargo, algo sucedió que puso fin a esta historia de amor y dejó a todos sorprendidos. A pesar de que la relación entre Kerem Bursin y Ande llegó a su fin, el actor lleva consigo un recuerdo imborrable de ella. El impacto que Ande ha dejado en su vida es profundo y significativo y sus seguidores no dejan de recordar los momentos felices que compartieron como pareja. La huella de Ande en la vida de Kerem es innegable y parece que su historia de amor ha dejado una marca indeleble en el corazón del actor. La separación de Kerem Bursin y Ande ha generado especulaciones y debates entre los fans, quienes no dejan de preguntarse qué sucedió realmente entre la pareja. A pesar de las incógnitas que rodean su ruptura, ambos actores han optado por mantener la discreción sobre su vida personal, lo que ha alimentado aún más la curiosidad de sus seguidores. A pesar de que el futuro de esta pareja en la pantalla parece incierto, los fans siguen apoyando a Kerem Bursin y Ande en sus proyectos individuales. Ambos actores han demostrado ser talentosos y comprometidos con su carrera, lo que los ha llevado a ganarse un lugar especial en el corazón de millones de personas en todo el mundo. La historia de Kerem Bursin y Ande es un recordatorio de que el amor y la amistad pueden trascender las fronteras de la pantalla, dejando una huella imborrable en la vida de quienes se han cruzado en el camino. A pesar de los altibajos, los momentos felices compartidos por esta pareja seguirán vivos en la memoria de sus seguidores. En conclusión, la historia de Kerem Bursin y Ande es un hermoso capítulo en la vida de ambos actores, que han sabido conquistar el corazón del público con su talento y dedicación. A pesar de los obstáculos que hayan enfrentado, su amor perdurará en la memoria de quienes han sido testigos de su historia. Gracias por acompañarnos en este viaje por el mundo de las series turcas. No olviden dar me gusta, compartir este vídeo y suscribirse a nuestro canal para más contenido sobre las estrellas de la industria turca. Hasta la próxima y que viva el amor en todas sus formas.